No puedo creer que al fin te he encontrado Yo hasta pensé que nunca lo lograría Ha sido un año eterno buscando No ha sido más, no sé y el tiempo lo he perdido Posiblemente me has olvidado Posiblemente tengas otro cariño Pero estoy aquí, si es preciso rogar Voy a rogar por ti, perdóname Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir Amor yo tengo tanto que decirte No imaginas los momentos que quise perder la vida Cada noche tus recuerdos me causaron mil heridas Por Dios que sentí morirme Tal vez el cielo pueda confesarte Y llorado a cada instante desde que no estás conmigo Yo me ahogaba en tanto olvido Al saberme yo el culpable de tu adiós en mi camino Yo sé que hay mil motivos por odiar Pero también mil veces ti ternura Si yo fui el viento que besó tu alma Cuando tu risa se perdió en la luna Yo quitaba cada lágrima en tu cara Cuando alguien manchó tu sueño con engaños y mentiras No es que quieras recordar que fui en tu mundo Yo sé que fui más que un beso Yo fui más amor queridas Si no me quieres yo voy a morirme Vuelve conmigo y me darás la vida Si no me quieres yo voy a morirme Mi amor vuelve conmigo y me darás la vida Katy, Julián y Eva Sandrín Morales Este es el cariño de papá Haner y Juancho Geles Este es mi sentimiento Recuerdo ese día que partiste Cual alma en penas maldiciendo su suerte Lloré al tener que despedirme Pero orgulloso no intenté detenerte La luna que ya madrugada La vi perderse más temprano que siempre Y me quedé allí viendo tus ojos mía Irse en la luna gris Perdóname Yo merecí llorar Yo merecí sufrir No sé cuánto odio sientas por mi vida Si el rencor me lo merezco Como merezco el olvido Yo dañé tu sentimiento Yo fui un mal hombre contigo Y por Dios que me arrepiento Te juro que he pagado mis errores Preguntaré a cada estrella Que ha visto sangrar mi vida Que haces tú mi pensamiento Cada lágrima una herida Se volvía con tus recuerdos Se que más de una vez fue un sufrimiento Y mil besos hice feliz tu vida Siguió que el viento que besó tu alma Cuando tu risa se sentía perdida Solo sé que estoy contento de encontrarte Que ha sido el amor más grande Por Dios vuelve a mi destino Que mil pasos persiguieron tu recuerdo Y hoy al fin ya te he encontrado Para ser feliz conmigo Si no me quieres yo voy a morir Vuelve conmigo y me darás la vida Si no me quieres yo voy a morir Vuelve conmigo y me darás la vida ¡Vuelve conmigo y me darás la vida! ¡Vuelve conmigo y me darás la vida! ¡Vuelve conmigo y me darás la vida! ¡Vuelve conmigo y me darás la vida!